Antes el sol está reboteando las faldas Bajo un manto de guitarra Para que el cielo no le diga En la noche de San Juan Colocó el bar con su bar Su pariente y su gana Gente es de fiel de Israel Apurada Ella se espera o se quiere No se sabe la noche Y la semana nuestras miserias se han dormido Vamos subiendo a la pesta Y arriba de Italia se vestir De vieja Y el nombre y el piñano El nombre y el piñano El nombre y el chamba Y nadie se da un tapalo Sin invocionarles la falda Juntos los encuentran Solo con la sombra de un faldo Le empapamos el arco Abreando la muchacha Con una nada reza Y con una albresa No estás con el pobre A su pobreza Vaya malditas y el señor nunca se risa. Se despertó el bien y el mal, la bendita el rosa, la puta pobre azul tan, y la vara no las divisa. Se acabó, y el sol nos dice que llegó al final. Una noche se olvidó, y jamás no parece que sea la cual. Vamos bajando la puesta, que a ti va a llegar y se acabó la fiesta.